Microscopio, una nueva manera de estudiar y narrar la historia. Testimonio. Revelan que Camaño duró seis horas vivo después de su captura. Claudio Camaño despeja las dudas sobre la muerte del coronel de abril. En mi condición de compañero de toda la vida, en especial de sus luchas patrióticas, felicito al Senado por el proyecto que dispone el traslado al Panteón Nacional de los Restos del Héroe Nacional, Francisco Camaño de Ño, presidente de la República en Armas contra la Invasión Militar del Gobierno Norteamericano en 1965. Listing Diario 12 de Junio de 2012. Al ser combatiente de Abril y Caracoles, y presidente de la Fundación Camaño, congratulamos al General Juan Pau Hijo, por ser el primer y único militar de las decenas de miles que nos adversaron en 1973, que ha expresado públicamente el asesinato, descuartizamiento e incineración del presidente de la República y héroe nacional, Francisco Camaño de Ño. Listing Diario 12 de Julio de 2002. Como las responsables e históricas afirmaciones del General Pau niegan los restos del presidente Camaño, debo explicar. Al quedar solo en las montañas por la muerte y captura de dos de mis compañeros y la deserción y entrega de Amleterman, combatí durante casi un mes hasta la cercanía de la capital y con la ayuda de Erastei de Guerrero de Pamiagua, arzobispo Igo Polanco Brito, Radames Gómez Pepín, Juan José Ayuso y otras personas, me asilo en la Embajada de México el día 17 de abril de 1973, y el día 27 de mayo de ese año en compañía del embajador, al amanecer despegamos en vuelo a México, y al pasar al sur de la cordillera central sus picos se iluminaron y pensé en mis compañeros de guerrilla, sus sueños, luchas y sacrificios por engrandecer la patria y me prometí rescatar los restos de todos. Regresé a la patria el 29 de agosto de 1979 y al día siguiente comencé la búsqueda, tuve la suerte de pasar el ciclón David en la residencia de José Díaz Martínez, quien era desde hacía años el suplidor de las fuerzas armadas de los equipos de comunicación y este durante la guerrilla, pudo conocer a través de sus relaciones y la escucha a través de los equipos, que parte de los restos de Camaño, estaban enterrados junto a los restos de la lana José y Pérez Vargas en Izaíto, en un sitio cercano al lugar donde asesinaron a Camaño y que toda esa zona aún estaba militarizada. El doctor Bolívar Vargas Candelario organizó mi primer viaje a la cordillera central, con tres parejas de esposos que nos acompañaron, en diciembre de 1979. Y así pude establecer el área de carretera en Izaíto donde combatimos dos veces en la noche del 15 de febrero y comparando fotografías del sitio donde presentaron los cuerpos de Camaño, la lana y Pérez Vargas, el 17 de febrero de 1973, luego en enero de 1980, hice dos viajes a ese sitio con José Edelio Guzmán Hijo, conocedor de la zona, y de los militares depuestos en la misma. El 16 de febrero de 1980, aniversario de la muerte de los patriotas, llegamos a las 4 de la mañana a Izaíto. Fabiola Vélez, Clara Guáez, Héctor Domínguez Fernández, quien tenía años tras los restos de Camaño en Izaíto, eligió Blanco Peña, Eugenio Watt, el periodista Bolívar Díaz Gómez, y los fotógrafos Pérez Terrero y Milvio Pérez, un vieillo. Comenzamos a explorar y revisar el terreno con ayuda de linternas, y al amanecer salimos en una caminata de más de 7 kilómetros hasta donde fue capturado herido Camaño y muertos la lana José y Pérez Vargas. Revisamos durante 5 horas un área de casi un kilómetro cuadrado y recogimos múltiples objetos de los combates, casquillos de diferentes armas, laterías y sobres de sopa traídos por nosotros desde la isla de Guadalupe. No encontramos la tumba pero hicimos el primer homenaje en ese sitio a los patriotas que sabíamos enterrados en las cercanías. Conocí al capitán Almonte Castro que custodió a Camaño herido y prisionero durante 6 horas, hasta su asesinato. Y de los múltiples datos en muchas reuniones con él surgieron los nombres de los generales Raúl Almonte Lluveres, quien capturó a Camaño, y con el que tengo una excelente amistad. Carlos Castillo Pimentel, que se negó a cumplir la orden del almirante Jiménez Reyes de asesinar a Camaño. Y Héctor García Pejeda que sustituyó a Castillo Pimentel y organizó y dirigió el asesinato. Con los nuevos datos, Domínguez Fernández y yo hicimos múltiples viajes y excavaciones en Izaito, sin encontrar los restos. Nadie con los que hablé conocía el sitio exacto del enterramiento, porque ya se habían ido, cuando al mediodía del lluvioso y frío día 17 de febrero, el secretario de las Fuerzas Armadas Almirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, ordenó a un cabo y seis rasos quemar los restos de Camaño hasta desaparecerlo totalmente. Para que así los patriotas dominicanos no tuvieran sus restos, para rendirle culto e inspirarse en sus ejemplos históricos. Luego enterraron los restos de Lalane y Pérez Vargas. Contratamos detectives privados para buscar a los enterradores. Encontraron en Pedro Santana, provincia Lías Piña, en 1987, a un cabo que ya era capitán, y por una alta suma de dinero nos reunimos con él en Izaito, donde 14 años después, con dificultad, encontró la tumba que hizo con los cadáveres de Lalane, Pérez Vargas y parte del de Camaño. Por interés e insistencia mía nos contó y señaló lo siguiente. Al lado de un camino encharcado a unos 50 metros de la carretera Ocoa Constanza, estaba el cadáver de Camaño desnudo, y dos de sus compañeros metidos en sacos. El almirante Jiménez Reyes nos ordenó a mí y a seis militares más quemar los restos de Camaño hasta que no quedara nada, y si algo quedaba, que lo tirara por una furnia para que se los comieran los puercos y marrones. A los otros dos, los enterramos en el mismo sitio de manera que nadie pudiera encontrarlos. Unos extranjeros que estaban con el almirante nos instruyeron cómo quemar los restos de Camaño y cómo hacer la tumba de los otros dos. Como había llovido, todo estaba mojado y no prendía la leña para poder quemar los restos de Camaño. Se lo informé al almirante Jiménez Reyes y le pedí gasolina. Vino y se paró entre los pies de Camaño y le disparó una ráfaga partiéndolo casi en dos, y volándole la cabeza, y dijo. Ahora hay menos que quemar. Y ordenó destacarlo para quemarlo mejor. Y si queda algo lo tiran, que ese es comida de puerco. Pasamos la tarde enterrando a los dos, parciendo leña, cortando Camaño en pedazos y esperando la gasolina que llegó al anochecer. Durante toda la noche tratamos de quemar los pedazos de Camaño, pero la lluvia apagaba la fogata que volvíamos a prender en medio de un frío tremendo. Hasta que se acabó la gasolina. Nos guarcimos de la lluvia y cuando amaneció estábamos solos, recogimos los pedazos no quemados y los huesos a medio quemar, y en vez de botarlos para los puercos y marrones de la zona, los llevamos a la tumba recién hecha. Hicimos un hueco y los pusimos encima de los cadáveres, tapándolo luego otra vez como nos habían instruido los extranjeros, poniendo tierra y apisonándola, luego tablas de costanera verde, tierra vegetal y la hierba de la zona que habíamos separado con cuidado. Con la información del sitio exacto, dos días después, el sábado 2 de mayo de 1987, subió todo el equipo de búsqueda, los hermanos de Camaño, María Paula Acevedo, Freddy Beras Goico y Teo Berras con sus esposas y otras personas. Luego llegaron en helicóptero el secretario de las Fuerzas Armadas Antonio Invert, el jefe del ejército, general Tommy Fernández y el antropólogo Abelardo Jiménez, quien hizo el levantamiento. Solo los restos de Camaño le tomaron todo el día, los de la Lani y Pérez Vargas se levantaron días después. Los restos de Mario Galán Durán y Ramón Payero huyó en tumbas separadas, en los mogotes, Villa Altagracia, cuya ubicación exacta fueron las primeras que conocimos y sacamos de último para que no fueran a impedir desenterrarlos de Camaño. Por eso fueron desenterrados semanas después. Los restos no completos y sometidos al fuego del héroe nacional presidente Francisco Camaño de Ño, después de más de siete años de búsqueda por mi parte y a catorce de su asesinato y tratamiento perverso, aberrante e inhumano de su cadáver heroico, encontrados el sábado 2 de mayo de 1987, en un entierro encima y conjuntamente con los restos de la Lani José y Pérez Vargas. Traídos a Santo Domingo el día 3 de mayo y después de los estudios realizados por antropólogos y forenses en el Museo de Ciencias Naturales, fueron velados día y noche por todo un pueblo en la Iglesia La Paz de la Ferria. Llevados el día 12 de mayo con la participación y asistencia de cientos de miles a un mausoleo construido por el ingeniero Ludovino Fernández y donado por el ingeniero Martín Fernández, según las especificaciones que les hice, pues pensé colocar junto a los restos de Camaño a todos sus compañeros de guerrilla, incluyéndome a mí, cuando llegara mi hora, en un sitio donde reposan cientos de mártires de la Guerra Patria de 1965, donado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional a la Fundación Camaño en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez. Pero los demás restos fueron reclamados por sus familiares y entregados por mí a los mismos. Puntualizo y explico todo lo anterior para llevar al conocimiento de todas las personas de nuestra patria, que los restos incompletos que fueron depositados en el mausoleo del Cementerio Nacional de la Máximo Gómez, son, sin ninguna duda, razonable, los restos del más grande héroe del siglo pasado y presidente de la república, Francisco Alberto Camaño de Ño. Ninguna institución puede hacer a Camaño más grande de lo que él es históricamente. Que sus restos estén en el Cementerio Nacional o en el Panteón de la Patria es sólo un reconocimiento. Lo importante es que la seguridad, la salud, la educación, la dignidad y la felicidad de los dominicanos por la que tanto luchó y murió, lleguen a ser una realidad en nuestro país. Como apunte final deseamos aclarar que los extranjeros a los que se hace alusión no eran soviéticos y nos han invadido dos veces. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.